Bueno, mi nombre es Juan David Duque, soy el propietario de Productos Duqueso. En este momento, en el área de cocción, es donde inicia toda la labor acá en Duqueso. El día a día de Duqueso inicia a las 6 de la mañana, que entra la leche. Ya luego que la leche está apta para trabajar, para el consumo humano, se le da la aprobación para convertirla ya en el queso dulce. Entonces pasamos a esta zona. En este momento, esto es un bache de 60 litros para hacer queso dulce. El queso dulce consiste en solamente leche, azúcar y conservante. Luego de tomar punto, ya lo vaciamos pues y lo empezamos a batir. Bueno, luego de que entramos en la mezcla, cuando la bajamos del área de cocción, la batimos, la enfriamos durante dos horas más o menos, que tenga una consistencia homogénea, y ya la pasamos acá, a esta mesa, para empezar a moldear. En esta área, porcionamos y pesamos para sacar las diferentes presentaciones que manejamos acá en Productos Duqueso. Bueno, como podemos observar, acá en Productos Duqueso, todos los procesos son a mano. Por eso, pues, Duqueso es artesanal. No tenemos ayuda de máquinas, el queso es batido a mano. Entonces, el sabor, la suavidad y la textura de nuestro queso, es porque es muy artesanal. Bueno, esta es la área de empaque, en esta área es donde ya sale el queso todo porcionado y en bolsa. Entonces, acá en este lugar es donde ponemos lo que es la fecha, lo que es el lote, y ya si va empacadito en caja, lo metemos a la caja y le ponemos etiqueta. Entonces, esta es el área, una de las áreas muy importantes, porque sabemos dónde está cada producto. Este es el área de ventas de Productos Duqueso. Acá pueden encontrar toda la variedad que es la línea de Productos Duqueso. Nos especializamos en lo que es el queso dulce, que es el producto típico de nuestro municipio. Hacemos quemados, queso con coco, bocadillos con arequipe, manzanitas de coco. Y si lo quieren llevar todo completo, pueden adquirir este kit. Se consigue acá en Productos Duqueso, personalizado para cada empresa o para cualquier fecha especial. Entonces, los invito a que visiten Productos Duqueso. Está ubicado en el barrio Obrero, carrera 29, número 30, 16. ¿Por qué he consumido un producto que es parte de la traición urraña? Porque apoyan a los microempresarios de acá del municipio. Es nuestro producto emblemático, el que nos representa en otras partes. Y es un producto totalmente artesanal, el cual es muy rico. Es como un postre. No es canastra familiar, pero debiéramos de meterlo en la canasta familiar.